Dice en el monomio m en función de x y y que es igual 4 multiplicado por m menos 1 multiplicado por x elevado a la n más 3 multiplicado por y elevado a la 3m el GA. A ver tú que has seguido estos videos que hemos hecho que ya es el cuarto video, ¿qué significa la palabra GA? Muy bien, toma tu like. GA significa grado absoluto. El grado absoluto de este monomio es 21 y el GR de Y o de Y, ¿qué significa GR? GR. Muy bien, GR significa el grado relativo y el grado relativo de Y es igual al coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente, profesor? ¿Te acuerdas? La clase en los videos anteriores ya vimos que es el coeficiente, ¿no? ¿Cuál de estos es el coeficiente? A ver, y te regalo tu like. ¿Cuál es? ¿Será Y? ¿Será X? ¿Será M menos 1? ¿Será 4? ¿Cuál es? Muy bien, toma tu like. El coeficiente es 4 multiplicado por m menos 1. Todo esto de acá, ¿no? Todo esto es el coeficiente. Muy bien, Y es igual al coeficiente. Con esto te piden hallar el valor de m multiplicado por n. Profesor, ¿cómo hacemos? M está por acá. Y también está por acá. N está por acá. Suele callar nada más cuánto vale cada uno y al final lo multiplicamos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Mira, fácil y sencillo. Vamos a primero utilizar los datos, ¿ya? En el monomio, no, este monomio de acá, el grado absoluto es 21. Ah, bueno, por acá. El grado absoluto, el GA, es igual a 21. ¿Qué era el grado absoluto, te acuerdas? La suma de los exponentes, del término, ¿no? En este caso, como es un monomio, tiene un solo término nada más. Entonces sería la suma de estos dos. A ver, díctame. Grado absoluto sería N más 3. A esto le sumo 3M. Muy bien, le sumo 3M. Y esto sería igual a 21, ¿no? Acá simplemente letras a un lado y números a otro lado. N más 3M. N más 3M, déjalo ahí. Esto sería igual a... Este más 3 pasa a restar al 21 y ¿cuánto te quedaría? 18, correcto. Muy bien. Ahí está, ya utilizaste el primer dato, entonces. Vamos con el otro dato. ¿Y el grado relativo de Y? ¿Quién es el grado relativo de Y? Su exponente, 3M. El grado relativo de Y, vamos por acá, 3M, el grado relativo de Y, es igual a... Es igual a el coeficiente. ¿Quién era el coeficiente? El que acompaña las variables, ¿no? 4 multiplicado por M menos 1. Por acá es igual al coeficiente, que es 4 multiplicado por M menos 1. Bueno, ¿de qué te diste cuenta? Ya salió el valor de M, ¿verdad? Sí, mira. 3M, mira, acá lo vamos a desarrollar, ¿ah? 3M es igual a 4 por M y 4 por menos 1. Sería 4M menos 4, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Números a un lado y letras a otro lado. Este menos 4 pasa para acá. Sería 4, igual. Este 3M pasa a restar al 4M. ¿Y cuánto te quedaría? Simplemente M. Y ahí está el valor de M. Ya sacaste el valor de M, ¿ves? Vamos a reemplazar acá, ¿qué te parece? Reemplazamos por acá. N más 3 multiplicado por cuánto? ¿Cuánto vale M? M vale 4. Multiplicado por 4 es igual a 18. Vamos por acá. N es igual a 3 por 4. Tabla del 4. 3 por 4, 12. Este 12 pasa a restar al 18. ¿Y cuánto te quedaría? 6. Ahí está. Ya tienes el valor de N también. Ya tienes M. Ya tienes N. ¿Qué te piden? Hay el valor de M por N. Vamos a poner por acá. Piden. Por acá vamos a poner. Piden. De verdad, qué rico llegar a esta parte. Ahora, piden M multiplicado por N. Así yo le pongo. Reemplaza. M, ¿cuánto vale? 4. Multiplicado por N, ¿cuánto vale? 6. ¿Y cuánto es la respuesta final? Nada más ni nada menos que 24 años. Ahí está. 24. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra clavecita? Sería la B. ¿No? La B de barco. La B de bueno, bonito y barato. Las 3B. Ahora sí. Sácale. Sácale. Pantayasu. Muy bien, chicos. Y para cerrar este video quiero comentarles un poquito más de dónde me encuentro. Recuerden que en el quinto video, es decir, en el siguiente video ya les voy a decir dónde estoy como tal. ¿No? En el video anterior ya les mostré el mouse. Ya les mostré este juego también, ¿no? Les dije que me pongan en los comentarios sobre este juego. ¿Cómo se llama este juego? Un Super Nintendo. Un Super Nintendo antiguo, la verdad, una consola antigua. Bomberman, por ejemplo. Super Mario Bros. Contra. ¿No? Y muchos juegos, la verdad, que se pueden jugar en esto de aquí. Y también quiero presentarles esto. ¿No? Este juego clásico de... ¿Cómo se llama? Las cartas, ¿no? Este juego clásico de cartas. Donde, la verdad, yo he tenido muchos momentos bastante, bastante agradables. Inclusive, en un tiempo recuerdo que aprendí a hacer trucos. Trucos de, pues, magia, ¿no? Así con estas cartitas. Y también la pasé bien chévere jugando con algunas amistades. Muy bien, chicos. En el próximo video les digo ahora sí dónde me encuentro completamente. Ya les digo todo, todo sin más rodeos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chau. Chau.